La selección mexicana inició hoy lunes la segunda semana de entrenamientos en la ciudad deportiva de Girona con la novedad de un crack. Se trata del delantero Raúl Jiménez, que se incorporó a la concentración preparatoria para el Mundial de Qatar 2022, si bien sigue siendo duda por una pubalgia. El atacante del Wolverhampton no participará en el amistoso de este miércoles contra Irak en el Estadio Montilivi, feudo del equipo catalán. Se sabrá si viaja a Qatar a más tardar el día 14 de noviembre, cuando termina el plazo para que las selecciones entreguen sus convocatorias de 26 futbolistas para competir en la Copa del Mundo. El día 16 la selección de Gerardo Martino se enfrentará a Suecia también en Montilivi y el 17 ya partirán hacia Qatar para debutar en la fase de grupos del Mundial con Polonia el martes 22 de noviembre.